Soy Aquiles Ramírez y vivo en la ribera del río. Trabajo con un Honda Peque Más. El motor Honda me permite desarrollar mi vida y la de mi familia. Paseo, pesco, llevo carga y hasta hago carrera. Es un motor único, con una fuerza y velocidad increíble. Le echas un poquito de gasolina y funciona. El río se surca con un Honda Peque Más. Honda Peque Más. Tu empuje para ganar.